Hoy se está realizando la feria de ciencias del nivel primario en la que los chicos desde nivel inicial hasta séptimo grado exponen diferentes temáticas a través del método científico. Primero se plantean un problema, posteriormente una hipótesis y comienzan a investigar sobre el tema. También deben plantear objetivos que eso les va a orientar en el desarrollo de su trabajo. Y al final del mismo llega una conclusión en la que van a identificar si sus objetivos y su hipótesis coincidían con lo que plantearon al principio. ¿Cuántos trabajos aproximadamente se están exponiendo hoy? Son siete trabajos de nivel primario, de primero a séptimo, y tres trabajos de nivel inicial, salita de tres, cuatro y cinco. ¿Las temáticas? Son diferentes temáticas. Por ejemplo, podemos encontrar temas de la nutrición, contaminación, de cómo plantar alimentos, en este caso hicieron la lechuga, zanahoria, todo lo que sea verduras. Tenemos también el autismo que plantearon los chicos de tercer grado. Así como es una escuela inclusiva, hay muchos chicos que presentan estos tipos de síndromes así, entonces se trata de trabajar y que los chicos vayan conociendo esa temática y así también se van vinculando con los demás compañeros y van viendo qué tipo de problemática presentan estos chicos y cómo hacerlos parte del grupo. ¿Cómo notó usted el ánimo de los chicos al momento de encarar los trabajos? Mira, siempre cuando se trabaja con la feria los chicos están re entusiasmados. Aparte, se cuenta con el apoyo de los padres, que eso es algo muy importante, que se ve reflejado en la presentación de los trabajos, en los souvenirs que hace, en cómo presentan la temática a la hora de hablar, de exponer. Por ejemplo, en primer grado se ve mucho eso, que es donde debe haber un acompañamiento por parte de los padres para la presentación de esto, porque si no, los chicos no van a poder orientarse, no saben cómo explicar, cómo trabajar, de qué deben hablar, y también es una labor fundamental de las maestras que le va orientando en el trabajo. ¿Acá van a salir ganadores o trabajos destacados o va a quedar en una muestra, digamos? No, esto va a quedar como una muestra escolar, porque para participar siempre se hace a principios de año, que pasan a diferentes instancias, ya sean zonales, provinciales, nacionales. En este caso va a ser algo nada más que institucional.